Hola mis hermosos bienvenidos al canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy veremos con este par de muñecas super bonitas, estas vienen siendo las Barbies calmas, no tienen pelo, están super bonitas las dos y bueno pues ahorita las vamos a estar viendo una a una, esta en particular es Barbie Ella, ella es Ella, amiga de Barbie del 2012 ellas solamente sacaron dos diferentes y no salieron nunca a la venta, ellas fueron diseñadas una fundación para niños con cáncer pero nunca fueron a la venta, más bien hicieron como un evento, como una ceremonia así, un evento verdad y en ese evento se las dieron a los niños, entonces si, estas muñecas son algo difíciles de encontrar por ese motivo porque no fueron muñecas que salieron nunca a la venta, entonces ahora obviamente hay gente que las vende por internet y fue de hecho como conseguí esta, porque de hecho yo tenía las dos, salieron dos diferentes, esta no es su ropa original, originalmente ella trae, si trae ropa como, viene con ropa rosita, trae como una falda, como un pantaloncito así como un capri, sus zapatos altos y una blusita y viene con unas pelucas, me parece que viene con dos pelucas y con dos, como mantitas para la cabeza, no sé como se le dían, como pañoletas entonces este, si y eran dos muñecas diferentes, entonces bueno esta es una de ellas, vean los ojos que bonito los tiene y su ceja la tiene así como super delgadita, casi como si la trajera así como pintada, digo no tenga, ella no tiene super aretes y es calva, no tiene los agujeritos porque ella realmente fue hecha así, entonces ella, vean trae sus brazos rectos y las piernas si son de este tipo como articuladas, entonces esta muy padre, me encanta que viene como articulada, entonces bueno les digo de estas salieron dos, yo originalmente las tenia las dos, pero en algún momento ya no las quise y decidí venderlas, esta como que downgrade en mi coleccion porque tenia una coleccion demasiado grande ya de juguetes, entonces dije no tengo que sacar cosas porque estoy metiendo más cosas y para ser lugar decidí venderlas, y después me arrepentí tanto porque yo las tenia las dos y era como que oh my gosh, Miss Ella, quiero Miss Ella de regreso, entonces decidí comprar una y bueno pues esta fue la que conseguí por Ebay a más o menos buen precio porque les digo que este, o bueno a muy buen precio, de hecho me salio como 24 dólares ya con el envío me parece que fueron como 28, 29 dólares ya con el envío, entonces este, pero originalmente estas siempre toda la gente las vende arriba de 50 dólares, 50 dólares, 60 dólares, obviamente encaja mucho más, entonces ella la encontré, les digo en alrededor de 20 dólares, entonces este, y venía sin ropa, venía completamente desnuda, no traía zapatos, ya llegó y bueno yo le puse estos zapatitos y le puse este vestido, pero por lo menos ya tengo una de las de las, les digo desgraciadamente yo tuve las dos y las vendí, la otra tenía su cara muy similar, de hecho creo, si mal no recuerdo, tenía la piel o el tono de, o sea de la piel como un poquito más oscuro me parece, me acuerdo que en una era como que un poquito más bonita que la otra, eran muy similares, eran casi idénticas y pues tenían el maquillaje un poquito diferente, muy similar pero los colores un poquito diferentes, entonces bueno pues esta es y les digo ella es del 2012 y pues estoy muy contenta de por fin haberla recuperado, les digo por lo menos una de ellas, no saben la arrepentida que me di de haberla vendido, entonces sí, ella viene haciendo la de Barbie chemotherapy, Barbie chemotherapy y les digo ella nunca fue vendida, nunca la sacaron a la venta, ella nada más fue así como que para dar a los niños, bueno las niñas con, con cáncer, entonces bueno pues es esta, está muy bonita y de hecho sacaron muy poquitas porque les digo como no salieron a la venta, no iban a salir a la venta hicieron muy poquitas, producían poquitas porque pues nada más era como para regalar, entonces no hicieron como que muchísimas, obviamente si las van a vender pues sacan muchas más porque pues y no, es una inversión, en este caso este, no, no sacaron muchas, eran, eran, o sea hicieron una cantidad muy limitada, por eso también es tan difícil encontrarlas, una porque nunca se vendieron y otra porque pues hicieron muchas. Y esta otra, es la que más de ustedes seguramente conocen, esta fue la Barbie Fashionista número 150, que salió en el 2020, ahorita si corres con suerte todavía la encuentras a lo mejor en Walmart, pero ya casi, casi en todos los lugares obviamente ya está en Bogotá, porque fue el 2000, ya estamos en 2022, salió en 2020, pero les digo, ahora sí que si corres con suerte pues la puedes encontrar, a lo mejor también este, como en línea, en eBay pues hay más, inclusive en, a lo mejor en Walmart.com o en, sí, pues en línea vaya, es donde todavía a lo mejor se puede encontrar, a lo mejor con más, obviamente con más facilidad que esta, esta pues les digo es de las Barbie Fashionistas o ella no viene con sus piernas, este, articuladas, ella trae uno de los brazos doblados y uno recto, ella pues trae los dos rectos, vean la carita de ella, ella es un poquito más morenita que esta, si ven, ella es más morenita que esta, y esta la sacaron, más esta nunca dijeron que fuera la de Barbie de cáncer o quimioterapia, con ella sí, con ella sí, sí, así la manejaron, así lo dijeron, con ella no, pero mucha gente, pues dice que, oh, la Barbie de cáncer o la Barbie, este, pues es la Barbie calva, pero realmente, eh, te la sacó por diversidad, porque si se pone a pensar, hay obviamente la gente con, con cáncer, ¿verdad? que pierde su cabello, pero también hay gente que, que se va quedando calva, que tienen problemas de calvicie o situaciones hormonales o situaciones de diferentes, este, cosas, o inclusive hay gente que le gusta traer este look, hay gente que le gusta andar sin pelo, o sea, hay mujeres que les gusta, entonces, este, realmente es más bien por diversidad, es, en esta, yo siento que es lo que, para lo que quiso hacerlo, eh, Machao, porque, pues hay diferentes motivos por los cuales, pues una mujer pueda no tener pelo, eh, como les digo, pueda ser por enfermedad, como pueda ser por gusto, entonces, este, sí, y ella no viene, originalmente no viene con esta ropa, no viene con estos zapatos, yo se los puse porque, pues, no sé, me pareció apropiado vestirlas un poquito iguales, similares, ah, pero creo que se ve linda, entonces, bueno, le puse esta ropita, pero sí, eh, ay, a ella sí le faltan sus aretes, ella, si se fijan, ella sí es con aretes, esta no, no tiene los agujeros en los oídos, y ella sí, ella originalmente viene con un vestido de flores, tiene unas botitas blancas, y trae unas arracadas, lo cual no las tiene, a ver si luego le pongo una, a ver si le consigo, pero, está bien bonita, entonces, sí, les digo, ella es toda, eh, normal con los fashionistas, y en cambio esta, pues tiene sus piernas articuladas, pero sí, son ellas dos, y realmente me gustan muchísimo, creo que están muy bonitas, las dos están así como que súper bonitas, súper diferentes, eh, me encantan, pero las dos me encantan, me encantan, creo que están bien bonitas, estoy muy contenta de tener las dos, espero luego conseguir la otra, pero si no lo consigo, bueno, por lo menos ya tengo esta, y pues ya por lo menos recuperé una, mi colección, porque les digo que tenía las dos, ya, por cosas de la vida me deshice de ella, pero bueno, creo que están súper lindas, déjenme saber si conocían alguna, déjenme saber si tienen alguna, creo que mucha gente tiene esta, eh, alguna gente sí tiene esta, obviamente, no digo que era mayor, ¿verdad? Pero, eh, esta es una muy buena opción, si quieres una Barbie así, este, calva, eh, pues esta es una muy buena opción, aparte está bien bonita, vean su cara, siento que ella se ve como más como adulta, y ella se ve como más cara de jovencita, no sé, la veo muy diferente, pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber qué les pareció, y pues, hasta la próxima mis hermosas, cuídense mucho, bye!